El 21 de octubre, Wilma tocó tierra en la península de Yucatán como un poderoso huracán. El ojo del huracán pasó primero sobre la isla de Cozumel antes de tener su primer contacto oficial sobre la península cerca de Playa del Carmen. Algunas partes de Cozumel experimentaron la calma en el ojo de Wilma por varias horas, con cielos azules y algunos momentos soleados. Los daños en dicha isla fueron devastadores, lo mismo que toda la parte norte del estado de Quintana Roo. El ojo se movió lentamente hacia el norte, pasando justo al este noroeste de Cancún. Diversas zonas de la península de Yucatán tuvieron vientos de huracán por más de 70 horas consecutivas, debido a que un frente frío no permitía que Wilma avanzara. Así pues estuvo estacionado sobre Cancún, causando destrucción de propiedades épicas, sobre todo en la zona hotelera, localizado justo frente a las playas. Finalmente en un recorrido de 600 kilómetros por hora, lo cual prolongó el tiempo de este huracán dentro de Cancún. Wilma comenzó a acelerar en las primeras horas del 23 de octubre, cuando abandonó la península por su extremo noreste y se internó en el Golfo de México en calidad de huracán de categoría 2.